Muy bien chicos, aquí en el siguiente ejercicio nos dice Dos cuerpos de masa, 3m y 9m se mueven con velocidades de 12 metros por segundo respectivamente Ah, los dos tienen la misma velocidad ¿Qué relación hay entre sus energías cinéticas? La palabra relación nosotros hay que entenderlo por división Cada vez que me dice relación, ah ya se están refiriendo a la división Ya, rapidito nada más Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente La energía cinética 1 sobre la energía cinética del cuerpo 2 Ahí está, ahí está tu división Entonces, lo igualas y acá pones la fórmula de la primera energía cinética del primer cuerpo 1 medio de la masa del cuerpo 1 por la velocidad del cuerpo 1 al cuadrado Sobre, ya hicimos del cuerpo 1, ahora vamos a hacer del cuerpo 2 1 medio de la masa del cuerpo 2 por la velocidad del cuerpo 2 al cuadrado ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente, mira, energía cinética del cuerpo 1 sobre la energía cinética del cuerpo 2 es igual Lo que está arriba y abajo, si son iguales, se elimina Por eso ya voy a ir eliminando el 1 medio 1 medio arriba y 1 medio abajo se elimina La masa del cuerpo 1 dice que vale 3m Allá vamos a ponerle 3m Y su velocidad de los dos móviles es 12, así que sería 12 al cuadrado Sobre, la masa del cuerpo 2 dice que es 9m Y la velocidad del segundo cuerpo al cuadrado, la velocidad es 12, 12 al cuadrado Chicos, igual arriba, igual abajo se elimina Mira, 12 al cuadrado y 12 al cuadrado son igualitos, se elimina M y M también se simplifica Tercia 1, tercia 3 Simplificamos 3 y 9 y nos queda un tercio Quiere decir que la relación de sus energías cinéticas Energía cinética 1 y energía cinética 2 Es un tercio, ¿sí? 1 sobre 3 Muy bien Y esto de acá sería la respuesta La clave, la C La CD se fue Con el otro Y esto de acá sería la respuesta